Prepárese para ver el partido de la fecha, estadio Aniceto Hortal, esportivo 9 de julio, independiente de Hernando que hace más de 10 años resolvieron varios títulos entre sí y quedó una importante rivalidad El equipo del profe Palacio, el Cheto que había ganado en la primera fecha, debutaba como visitante con Franco Villa en el arco Lingua, Calderón de Estefany, Ferrero, Cabral, Aramburú, Páez, Astorga en la mitad de la cancha, Fisore y Luca Villa en el panorama ofensivo Buen marco de público, los hinchas del Cheto con el colorido y salía 9 de la cancha, el flaco con su bebé más chico, con su hijo recién nacido que ya está en una cancha de futbol y por supuesto era la atracción de todos, Allí Castro, Braida, Giuda, Especia, Londero, Mapache Poncio Alan Fernández, Simón López, Facundo, Rivero, Grassini y Bruna en el frente ofensivo Con la camiseta de 9 por supuesto como debe ser, le entrega a su esposa allí al bebé la alegría del flaco de poder compartir con su primogénito más chico esta salida de la cancha alguien que ya es emblema y mucho en nuestro fútbol Los entrenadores, los capitanes, Astorga de un lado, Pablo Especia del otro y nos vamos a meter de lleno en el desarrollo del compromiso un partido que lo va a tener a 9 y a Independiente brindándose del minuto 1 con llegadas, con buen manejo de pelota en lo que es un buen encuentro en este caso va a llegar el centro, volea de Londero la pelota termina rechazando el jugador del Independiente de Hernando ahí nomás 3 minutos, va Fisores, se la gana a Joaquín Gioda mete el centro del área, no puede conectar Alejandro Astorga la primera situación clara del partido va a llegar a los 8 minutos y medio centro de Alan Fernández, intenta Grassini lo tapan, le queda Gioda, la toca para atrás remata Pablo Especia y la pelota queda en el poste da en el palo izquierdo del arco defendido por Franco Villa la incursión ofensiva y el intento de Especia de emboquillada para tratar de convertir una jugada más en los 15, mucho protagonismo de Facundo Rivero que va a terminar siendo elegido por nosotros como como el jugador guancar del partido y la respuesta de Franco Villa que termina sacando, después la jugada sigue le queda a Simón López y el remate del número 10 por elevación 21 minutos y se va a abrir el marcador va a ser un golazo realmente de Luciano Páez prepárese para verlo, este es Cabral mete el centro, le queda Páez domina con la zurda y le pega el ángulo inatajable realmente por el flaco Iván Castro el hombre que estuvo la temporada pasada en Juventud Unida de Punta del Agua que marcaba, que anotaba el gol que ponía en ventaja de su equipo con este sablazo realmente sensacional ganaba Independiente de Hernando ganaba por la mínima el conjunto del profe Isaac Palacio con un gol de otro partido como se dice, la resignación por el lado de Bringas de una defensa 9 que comenzaba a mostrar deficiencia fisura, que estaba muy desacomodado prueba Bruno y después llega esta jugada pelotazo de Franco Villa desde la propia área viene allí, le pasa a la Mona Braida y toma la pelota a Luca Villa Castro sale, lo tiene que derribar no le quedaba otra el árbitro del partido estaba cerca de la acción y no duda, sanciona penal cobra la pena máxima y la posibilidad dice Gabriel Pérez con Amarilla Castro para que Independiente de Hernando se ponga entonces 2 a 0 arriba la vemos nuevamente la jugada falla Braida claramente y Luca Villa se hace el balón Castro no le queda otra que derribarlo se para Alejandro Astorga a la derecha de Castro Castro adivina espera hasta último momento se tira hacia ese sector y se queda con el penal mucha alegría por el lado del arquero patriota que impedía en ese momento que Independiente le abultara el marcador vemos la acción nuevamente el remate de Astorga a un costado sin embargo otra vez una defensa de 9 mal parado aunque me da la sensación de que de que Fisore puede estar adelantado al menos en la misma línea con Pablo Especia no jugaba muy fino por el ángulo de la cámara no se puede determinar lo cierto es que lo que no consiguió Astorga de Pena a los 31 consiguió Fisore a los 35 ahí lo vemos es la sensación en un primer golpe de vista pero insisto la perspectiva de la cámara no nos deja ser contundente es que estaba adelantado Fisore que el gol estaba viciado en unidad pero bueno veremos bueno ya en realidad no hay mucha más chance para verlo fue cobrado el gol ahí hubo me parece también un intercambio depalar entre Castro y algún jugador de Independiente estaba 2 a 0 ganando el conjunto de la capital nacional del Maní 9 va a reaccionar tiene esta buena acción con el remate de Gracini que iba realmente al ángulo y la respuesta de Franco Villa para sacar la pelota del córner pero también va a tener alguna chance más el conjunto de la capital nacional del Maní como por ejemplo este remate de Alejandro Astorga que termina rozando en el travesaño el árbitro del partido le va a bajar la persiana primer capítulo Independiente Hernando la visita ganando 2 a 0 y uno entendía que la charla de entretiempo de Brink iba a ser con Shampo no el lavado de cabeza de entrada dos cambios los dos refuerzos que llegaron de Vélez de San Ramón a la cancha Tiago Sarmiento en lugar de Braida Anabia Dorado en el lugar de Juan Ignacio Lagondero fue Gracini a jugar como una especie de lateral volante sin embargo Independiente genera una chance clara que es ese remate de Fisores que termina sacando Castro a un costado comienza la levantada de 9 con Rivero clave en la tenencia de la pelota y con Anabia Dorado con esta gran definición golazo carta de presentación para el delantero santiagueño solo 11 minutos con la nueva camiseta patriota y ya marcó su primer gol enganche y definición buen gol gran gol de Anabia Dorado y el 1-2 que le hacía creer a 9 que era posible la hazaña la remontada darlo vuelta al partido y comienza a tirarle toda la chapa tiene por ejemplo esta con el cabezazo de Bruna que se va bastante cerca pero también va a tener chance independiente de Hernando para liquidarlo gran jugada de Astorga con Pade remata pega en un palo pega en el otro le vuelve a quedar Astorga tapa Castro increíble pero Real no debe haber podido dormir Pade después mirá la chance esta que no se le dio era el segundo gol en su cuenta personal palo palo mala suerte y después Castro tapándolo Astorga allí a los 17 minutos y después una chance más Astorga la hace realmente muy bien lo habilita Castro a Fisore digo Castro ataja la tenia mano en el córner pero aparentemente había posición adelantada del número 9 lo va a empatar el Patriota a los 25 minutos pelota parada centro ganan habitualmente Especia Geoda los hombres del fondo cuando van a buscar el área de enfrente en este caso el capitán buen frentazo se la clava arriba Franco Villa y Especia que ponía el 2 a 2 en el compromiso buen centro mejor cabezazo todavía para establecer la igualdad me parece que es un golpe fuerte para Independiente Hernando del cual no se puede recuperar fundamentalmente porque en la acción anterior como veíamos tuvo una muy clara para poner 3 a 1 y pasó del 3 a 1 posible al 2 a 2 y llega esta acción tremenda chilena de Martín Miñani la pelota termina dando en el travesaño una chance inmejorable para el Sportivo 9 de Julio mira que bien que la hace Miñani el gesto justo la chilena y bueno el palo que le termina negando al mediocampista ofensivo de 9 de Julio el gol pero no iba a quedarse no iba a lamentarse por eso iba a seguir buscándolo llega Alan Fernández con este remate y la respuesta de Villa que terminaba yéndose al córner 42 minutos se terminó el partido para Palacio venía protestando mucho el entrenador del Atlético Independiente Hernando Pérez dijo basta ya está se terminó a los vestuarios más temprano roja para el director técnico y después sobre el cierre la victoria heroica patriota 43 minutos 30 segundos vemos la jugada ya estaba en cancha también Fonseca la definición remata Franco González ataja Villa le vuelve a quedar el rebote al delantero Franco González y la definición a la red 9-3 Independiente Hernando 2 y 1 Algarabía absoluta en el sector local de la cancha patriota por semejante levantada la gente del Cheto no lo podía creer y el pibe González que termina festejando seguramente con alguna dedicatoria para alguien del hinchada pero no paró ahí 9 porque 2 minutos después del 3-2 convirtió en 4-2 y terminó de sentenciar la historia buena jugada colectiva Anabia para Fonseca Fonseca para Bruna y la definición del delantero número 9 primer tanto en el campeonato por el goleador patriota y de esta manera el 4-2 con el que 9 de julio se quedó con sus primeros 3 puntos en este torneo apertura 2023 con la preocupación por los errores defensivos pero la sensación de que tuvo el carácter el templo y el fútbol para darlo vuelta en el segundo tiempo y el fútbol y el fútbol y el fútbol